De manera fluida y sin incidentes, arrancó este lunes la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca para personas de 18 a 29 años del municipio de Uman, Ixil, Kansas Cup, Kalotmul, Chapap, Uku, Zitas, Sinanché, así como de 30 a 39 años de Oshkushkab y Shikshulup Puerto, con lo que Yucatán continúa avanzando a buen ritmo en el proceso de vacunación. Desde las 8 de la mañana, decenas de yucatecos se dieron cita en las instalaciones de la Escuela Primaria Petronilo Banquedano, en el municipio de Ixil, para recibir su refuerzo en este proceso para personas de 18 a 29 años. En esta jornada de vacunación, que se realiza hasta el próximo sábado 6 de noviembre, se aplica primeras dosis a adolescentes de 12 a 17 años, con conmovilidades de riesgo y enfermedades graves de Tizimín, Valladolid, Isamán, Mashcanú, Tecash y Oshkushkab, en los hospitales generales estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social y del IMSS-Bienestar. De igual forma, se vacunará personas de 18 a 29 años de Cenotillo, Tecal de Venegas, Mushupip, Silandebravo, Telchac Puerto, Tepacán, Butzotz, Sotuta, Omún, Celestún, Kinchil, Sitzantún, Teabo, Tishkakal, Cupul, Abala, Timuicuy, Opichén, Panabá, Cakalchen, Temash, Jokobá, Homún, Tishméhuac, Tzan, Maní, Tatsiu, Samahil, Uji, Kusamá, Tetis, Cantunil, Sakalum, Tishpehual, Santelena, Chiquinzonot y Chochola. En el caso de las demarcaciones donde se realiza la jornada de vacunación, la Secretaría de Salud de Yucatán exhortó a la población a estar pendiente de las fechas y los lugares donde se estará aplicando las segundas dosis. Noticias Teleplay.